¿Dónde están los enamorados? A ver Yo quiero que esta noche El que esté con su novia, con su esposa La tome, la apriete Y le diga al oído, mi amor Quiero que sepas Que tú Eres la persona De mi vida Que vive el amor Oye, pues, ¿sabes qué? Ay, bésame En vez de andar desconfiando de mi amor En vez de estar con esos celos sin razón Si tú eres consciente que yo Ay, no quiero No me interesa conocer a otra persona Porque contigo tengo todo, mi hermosa Y no me llama la atención otra caricia Porque tus manos me transportan a la silla Quiero que sepan aquellas que me miran Que tú eres la persona de mi vida Y en vez de serlo Y en vez de serlo Te quiero No me excele Si tú sabes que por ti me muero y que yo No quiero bocas extrañas en mi boca Porque contigo tengo todo, mi hermosa Arriba las mujeres En vez de serlo Y en vez de serlo No hay niña No me interesa No me interesa En vez de serlo No me interesa ¡Una boya! Dedíquenle este pase, compadre, a mi amor Milena Roballo y al suyo, la peque Juliana de Ochoa, el pase de las fibras del corazón. De la tierra al cielo, siempre te amaré vida mía, Milena Roballo, Martina y Amelia Díaz, mi muchachita Dios me la bendiga. ¡Y de la tierra al cielo! Y no quiero bocas extrañas en mi boca, tu boquita linda es la que me provoca. No me interesa conocer a otras personas, porque contigo tengo todo, niña hermosa. Suavecito. ¡Ay, no me interesan más caricias si no son de tus manos! ¡Ay, mi vida! Quiero que sepan aquellas que me miran, quiero que sepan aquellas que me escriben, quiero que sepan aquellas que me atacan por directo de Instagram, que el malo no soy yo, son ellas. Que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres la persona de mi vida. Y no te cambio por nadie El doctor Frank de Madrid Aunque barato, pero confío en mí Díganme a su hermano, que también lo quiero Son cosas del folclore ¡Oye, Alessi! ¡Se fue! ¿Cómo te sientes, Sabana Larga?